vendidos, vendepatrias, corruptos y demás. Te vamos a enseñar unas fotos y tú les vas a dar un breve mensaje a la cámara así como si les estuvieras hablando. Empezamos con Manuel Barlet. Es un empresario, un sal inmobiliario, que tiene una esposa que no es su esposa, una concubina que no es su concubina y que está muy furiosa porque lo sacaron a gritos del Arturos y se regresó a darle de gritos a los comensales porque no aguantó que le dijeran vendidos, vendepatrias, corruptos y demás. ¿Qué es eso de lo que hablabas del castigo social? A mí me parece excelente, nunca lo habíamos platicado aquí y ahí entra nuestra responsabilidad, o sea, tener los pantalones de pararnos y decirles, ¿saben qué? Y la gente lo hizo y se salieron muy furiosos, pero más que don Manuel, ¿no? Que es un dinosaurio al que se le cayó el sistema y ahora resulta que está purificado en la 4T, por amor de Dios. Y dice...